¡Suscríbete! 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 Artificiales, operadas, manipuladas, de galaxia, de manila. Me voy al hombre esta noche. Focos, corruptivo, sugestivo. Focos, inyectado, alterado. Focos, corruptivo, sugestivo. Focos, inyectado, alterado. Focos, corruptivo, sugestivo. 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 Ok, la pieza apenas empieza en Londres. Eso que sigue se llama Black Room. Y es lo que pasa en un cuarto oscuro, cuando no sabes quién es, pero el sexo está chingón. Eso se llama Black Room. Mi amiga es perversa. Ya sé. Y se llama Black Room, unquote. Y se llama Black Room, unquote. Y se llama Black Room, unquote. Cuerpos extraños de esta noche, cuerpos desciosos al placer. Centichos extraños del mundo, caballeros puros de dolor. La corrupción. Fuck off. Levanta la risa. Fuck off. Pequeche extraños, motherfuckers. Simil con la danza sin amor. Pornografía de la piel. Inclusión universal. Pornografía de la piel. De los oscuros de la piel. Existencia sin natural. Debra el oscuro del dolor. Black room. Fuck off. Laszla. Laszla. Fuck off. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!